Muy buenas y bienvenidos al canal de Plantitis un día más. Hoy estoy aquí con mi abuela que vamos a hacer una cosa diferente a lo que solemos hacer y es que el otro día fui a las tiendas Teddy, no sé si lo conocéis, es una tienda que tienen de muchas cosas y estábamos de reformas en el canal de decorar tu casa y bueno fuimos a una tienda así a ver lo que había. Y resulta que habían muchísimas cosas de jardinería así que compré varias cosas y bueno se las quiero enseñar a mi abuela y que mejor que lo grabe y así también lo veis vosotros porque me parecen cosas bastante prácticas y bastante bien de precio. Entonces bueno se lo voy a enseñar y así también lo veis a ver qué os parece. Lo primero que vamos a ver va a ser como una especie de valla que es para colocar las plantas. Sería esta valla de aquí. Esto se estira así. ¿Qué te parece? Ay muy graciosa, muy mona. Ah pues sí, yo pensaba que para el perro para que no me estropee las plantas poner una tela metálica pero esto es más moderno, más no sé, más bonito. Además se estira muchísimo porque mira tú aguanta ahí ya verás se estira todo lo que necesites y se va claro y se va adaptando a la de esto y entonces pues bueno simplemente luego si lo quieres de más pequeño pues lo reduces. ¿Ves? Esto. Mirad y si se quiere hacer así también. Ah mira, sí, buena idea. Es verdad. Ah, pues ahí abajo nos irá bien así. Mira qué bonito, ¿veis? Se puede transformar como uno quiera. Bueno, en vez de así se puede poner también de esta otra forma. Redondo, ¿podría ponerse redondo? No, así no, porque esto va clavado en la tierra. Esa es una de las ventajas también que en vez de ir clavado todo va solo clavado esto de aquí y entonces pues... Sí, se puede doblar, ¿veis? Muy buena idea, sí. A como uno lo quiera poner. Mira, así. Muy bien, sí, 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 sí. Además como son troncos queda muy bonito, es muy original. Pues el precio de este es lo más sorprendente. 3,50 me costó. 3,50, ¿verdad que está bien? Muy bien, está. No está nada caro, no. De hecho cuando vaya igual compraré otro para mi casa porque me gusta mucho. Y mira, aquí pone la medida, es 1,80, se puede estirar hasta 1,80 por 50 centímetros de altura, así que está bastante bien. Y se ve más moderno y otra cosa, es diferente. Está muy bien, así para unas terrazas o un jardín aquello bonito y así, que no estilo huerto, sino estilo aquello que me quede bien. Algo de unas plantitas, unas cositas así y es sencillo de colocar. Pues he comprado de este estilo 3, ahora te voy a enseñar los otros dos para que los puedas comparar. A mí este dirá, bueno, creo que es el que más me gusta por eso. Creo que es muy cómodo esto de así. Sí, es muy cómodo la verdad que sí. Y ese haciéndolo redondo, ¿lo habías pensado? No, no lo había pensado redondo, ¿eh? Al ver que se doblaba así, digo, a ver, si se dobla de una forma o de otra, así queda muy bien. Espera que te ayudo. Ay, que se ha enganchado. Vale, este sería el siguiente, que es muy del estilo, pero es un poquito diferente. Este sería, pues, lo mismo, pero de plástico. Esto es de plástico, vienen dos. Están aquí unidos por el del medio. También es muy cuco. Y, fíjate, esto va unido aquí en el lateral, van unidos uno con el otro. Para hacerlo más largo, si interesa. Yo creo, bueno, lo he cogido todo esto para la terraza de mi abuela, sobre todo porque queremos hacer varias transformaciones por esta terraza y por la de abajo, la grande que tiene. Así que todo esto lo vamos a utilizar en sus terrazas. Y yo creo que va a quedar muy chulo y así, pues, vosotros también podéis coger un poco de idea. Mira, esto igual hay que apretarlo. Lo bueno de esto es que puedes comprar muchos. Ah, mira, también, claro, también lo puedes poner en la... También lo puedes poner así. Ay, pues, qué gracioso. Tengo que decir que este es más barato, es más económico que el otro. El otro han sido tres y medio y este han sido dos y medio. Este me costó dos. Este es más corto y aquel es más largo. Y más otro género. Aquello es como madera, un bambú, o si no sé, o no. Es madera. Madera, una cosa. Y esto es plástico. Lo que también hay que decir que esto, el plástico este que es PVC, seguramente aguante más que la madera. Porque la madera, según donde lo pongas, igual se estrobea antes, ¿no? Pero esto me gusta mucho. Para ir abajo también compraré. Yo también. Si quieres, cuando vaya, pues, ya cogeré más y los usamos. Sí, sí, porque quedará donde tengo la hortensia, donde están las hortensias, arreglarlo bien y dejarlo como un jardincito. Quedará muy bueno. Hasta incluso alrededor del olivo, en vez de los adoquines, poner esto, porque están para que el perro no muerda el tronco. Pues, oye, queda más bueno. Una vallita, sí. Por dos euros y medio yo lo veo muy bien. Si quieres lo dejamos ya doblado así y unido. Y lo dejamos a un lado. Pues, tengo otro más que es de este estilo. Este viene plegado. Lo vas a tener que desenvolver. Esto parece los reyes magos. Este, a ver que mire un momento el precio. Este valía dos euros y medio. Porque como está aquí la etiqueta... ¿Por qué será que a todo el mundo nos gusta mucho desenvolver paquetes? Los niños porque son niños. Los mayores porque son mayores. Y los jóvenes porque no tienen paciencia para esperar. A sacar papeles. Este es la pegatina. Y este es otro estilo que también es de PVC. Y es una mezcla entre los dos. Porque mira, agarra de aquel extremo. Mira. Y este se estira también a la misma distancia. O sea, lo puedes amoldar a cualquier distancia. Este sí que no se dobla, ¿no? No. No, este tiene que ser recto. Este es rígido. Lo malo de este que le encuentro es que, claro, para unir uno con el otro, no tiene, digamos, sistema de unión. Tiene que ir más bien de pared a pared. Entonces supongo que le pondrán este trocito colgando para que tú lo coloques dentro de la pared. Te, digamos, haces un agujero en la pared y lo cuelas. ¿Qué te parece este? También. Pero me gustan más los otros. Bueno, ¿sabes por qué? Claro, te lo diré. Porque por aquí, yo no lo puedo poner porque por aquí el perro, como es pequeño, me pasaría. Entonces, no lo tengo, porque de otra manera es, hace bonito y además es útil para que el perro no me pase y no me estropee las flores. Y en cambio con este, pues me pasaría. Ahora, que para otras cosas queda bien, vaya, es bonito también. Pero... El otro es más práctico. Este es chulo, pero sí que es verdad, bueno, también el plástico aguantará más. Pero sí que es verdad que para un animal, pues se colaría igualmente. Pero bueno, pero si un palo no lo quieres colocar, pues queda bien. Para una valla, para que un niño no se va arriba, que se coja al barandau. Desde así, pues para tapar y así, pues queda bien. También, por ejemplo, para un balconcito, alguna cosa así, sí, 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 queda muy bien. Ahora vamos a ver otra cosa, pero no son tipos rejas, son más bien otras cositas. Bueno, ya lo vas a ver. Esto, que sería un juego de palas. Como nada. ¿Qué te parece? Muy mono, que es que voy a jugar ahora. Esto lo he cogido porque estamos haciendo jardines súper pequeñitos, jardines mini, dentro de cristaleras pequeñitas y tal. Y entonces lo vi muy gracioso, pues para poder mover la tierra, o sea, el sustrato, poder colocar bien las plantitas y la pala y todo es mucho más pequeñita. Bueno, os digo una cosa, yo para las macetas y así, tengo un cubierto que nada más lo empleo para las macetas, un tenedor y una cuchara, pero eso es una cosa muy rutinaria, tonta. Es más gracioso esto, que está muchísimo mejor, y no lo otro. Es que cuando lo he visto digo, hombre, yo no sé para qué quiero un tenedor y una cuchara, que no valen para, ese es muy gracioso. Pues este tiene, sí, es buenísimo. Este tiene un coste de dos y medio, dos y medio, las tres, digamos, las tres palas, pues dos y medio. Ahora lo acercaré a la cámara por si lo queréis ver. Qué gracioso, mira lo que viene. Parece que ahora vamos a ir a jugar, en vez de a trabajar. Bueno, y esta sería otra cosa más. Y luego tengo por aquí, que ya estamos acabando. ¿Te tiraste a la calle a comprar cosas o qué? ¡Qué barbaridad! Sí, esto es otra cosa que es para estos jardines, hablando de esto, de las palas y demás. Tengo otra cosita, que son tres, que las he cogido las tres iguales. Y esto hacía bastante tiempo que lo estaba buscando. Mirad qué preciosidad. Estos son piedrecitas mini y son para los jardincitos que estamos haciendo tan pequeñitos. Pues las piedras, para que no sean tan grandes, son tipo arena, como si fuera arena de la playa, pero de un color así como brillante, como si tuviera purpurina. Luego piedrecitas más pequeñas, de las que utilizamos, y estas todavía son un poquito más pequeñas. Es, digamos, muy pequeña, o sea, prácticamente triturada, pequeña y... Y pequeña. No, que espera, que me he liado. Triturada, muy pequeña y pequeña. Eso serían un poco las medidas. ¿Qué te parece? Ah, pues también, que te va a quedar muy bonito. Muy bien, muy bien, muy bien. Has hecho muy buenas compras. Esto tiene un coste, pues, de dos euros y medio esta, y estas de aquí, pues, unos setenta y cinco y unos setenta y cinco. Y, bueno, esto sería todo. Bueno, también he comprado unas tijeras que son para cuando hacemos manualidades y cosas así. Uy, que serían estas de aquí por un euro, que también muy graciosas. Pues sí. Muy, muy mona. Oye, y tiene buen corte. Se nota de esto del corte de aquí, de la tija de dentro. Oye, es el ruido ese. Sí. Es de que cortan muy bien. Oye, compraste muy bien y barato. Y, bueno, esto sería todo. En próximos vídeos cogeremos las vallas y, bueno, pues, haremos ya, las empezaremos a colocar y lo empezaremos a poner ya todo. Y esto muy pronto lo utilizaremos para nuestro mini jardín a juego, digamos, o sea, utilizaremos, pues, nuestras nuevas herramientas para colocarlo todo. Y, bueno, todo esto lo veremos en próximos vídeos. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos muy pronto en siguientes vídeos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.